Música Y en la becha no la reina, Sabanas de seda fina, Y en la becha no la esclava, Sabanas de la patina. Tras tu madre celci y venas, Drogaronas y a tu casa. Nani nani nani, Criado de la marido, Criado de los despechos, De mi primo no salido. Las cuadres de chingueras, Trocaño los criaturas. Tras tu más. Sabanas de seda. G Y a la hecha no la rina en cauchones de cocina Y a la hecha no la esclama en sacos de locos de cocina Las tu madres de Chincena se tratan a los ríos de los ojos Y a la hecha no la rina en cauchones de cocina Y a la hecha no la esclama en cauchones de cocina Las tu madres de Chincena se tratan a los ríos de los ojos Y a la hecha no la esclama en cauchones de cocina Las tu madres de Chincena se tratan a los ríos de los ojos Las tu madres de Chincena en cucharadillas de cocina Las tu madres de Chincena Las tu madres de Chincena se tratan a los ojos